Pone el balón dentro del área, la intenta sacar pero sigue el peligro, desvía la pelota, embapela quien en el segundo palo, cuelga en la bola al área pero no se lo piensa y tira, y gol rosa, y este gol Paco rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria Manolo y de las que gustan en la última estocada. Este gol lo puede haber cambiado todo Paquito, y bien que tú lo sabes, queda muy poco y se han puesto por delante en el marcador. Si mantienen la cabeza fría no pueden perder, el árbitro va a pitar el final de un momento a otro.